Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Institucional Revolucionario, Miquel Arriola, presentó su plataforma de gobierno a integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. En el encuentro, aseguró que los temas de seguridad, servicios públicos, apoyo a jóvenes y personas de la tercera edad, son prioritarios para garantizar el crecimiento económico de la capital. La candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, ofreció combatir la delincuencia con apoyo de las fuerzas federales, incluso de soldados y marinos. En conferencia de prensa, donde fueron presentados candidatos y diputados de su partido, reiteró que de ganar las elecciones no escatimará en esfuerzo o posibilidad para brindar ley a los capitalinos. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, prometió a los habitantes de la delegación Magdalena Contreras 25 kilómetros más del sistema de transporte colectivo metro, con la ampliación de la línea 7 que llegará a San Jerónimo. En el arranque de campaña de la candidata de su coalición a la alcaldía de esta demarcación, dijo que también contará con una nueva modalidad de transportación elevada, que serán 50 kilómetros de un nuevo metroférico en caso de ganar el 1 de julio. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, planteó una estrategia integral para jóvenes con perspectiva de valores que les ofrezca oportunidades de desarrollo. Durante su acto de campaña en la delegación Tláhuac, propuso un desarrollo comunitario cimentado en el deporte, la cultura y el esparcimiento, además del fortalecimiento de las condiciones del entorno que rodean y afectan a los jóvenes. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Schenbaum, afirmó que el gobierno capitalino debe tomar el control en seguridad mediante el rescate de la Secretaría del Ramo y haciendo que la Procuraduría cumpla sus funciones. Durante los recorridos por las delegaciones Coajimalpa y Álvaro Obregón, señaló que entre los principales retos de ambas demarcaciones está recuperar el suelo de conservación y la seguridad. La candidata independiente Lorena Osornio, no registró actividades públicas. La candidata por el partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, no registró actividades públicas. Notimex.